El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha insistido hoy en la necesidad de seguir aunando esfuerzos, utilizando todos los instrumentos legales y normativos existentes para la erradicación de la violencia de género, extendiendo este trabajo colectivo en la concienciación, prevención y educación. Así lo ha puesto de manifiesto la directora provincial del Instituto de la Mujer, Mercedes Márquez, durante las primeras Jornadas sobre Violencia de Género, organizadas por el Gobierno Regional y el Colegio de la Abogacía de Albacete, desarrollada en la fábrica de harinas de Albacete con la asistencia de más de 200 personas. Durante su intervención, Márquez ha recordado que en el presente año 2019 se han registrado 13 asesinatos de mujeres por violencia de género en todo el territorio nacional y ha remarcado la importancia de abordar el tratamiento de las víctimas de la violencia de género cuando interponen una demanda en la celebración de juicios, así como la adaptación de la ampliación del concepto de violencia de género en las nuevas normativas, como el caso de la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género, aprobada en la presente legislatura en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Contra la violencia de género nada es suficiente, llevamos 13 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, el 2019, por mucha normativa tenemos que trabajar y así lo hemos reflejado en la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. Hay que trabajar la prevención, hay que trabajar la concienciación, hay que trabajar la educación y hay que utilizar todos los instrumentos que tengamos a la mano para poder erradicar la violencia de género, pero no solamente, aquí hablamos precisamente hoy del tratamiento con las víctimas de violencia de género, bien cuando interponen la demanda, bien en el juicio o bien en las normativas ya cuando esa violencia de género ya es manifiesta, pero tenemos que hablar de dónde proviene la violencia de género y cómo poder prevenirla.